¿Puede Italia dar la sorpresa en la Eurocopa 2024? En febrero de este año, el entrenador de la selección italiana, Luciano Spalletti, dijo lo siguiente A la selección se viene a ganar la Eurocopa, no a ganar en Call of Duty, el famoso videojuego Desde el inicio, Spalletti ha dejado claro con decisiones claves Que las ideas que planea aplicar con Italia tienen más que ver con la cultura que con la táctica Y según el diario británico The Guardian, Spalletti no teme tomar decisiones impopulares Por ejemplo, en el primer partido que dirigió Spalletti con la selección italiana Empató con un equipo muy particular, Macedonia del Norte El mismo equipo responsable de la eliminación de Italia en las eliminatorias para el Mundial en Qatar Después de ese partido, muchos criticaron al capitán de la selección italiana Donnarumma El arquero titular de solo 25 años, que ha sido una de las grandes promesas en el fútbol italiano en los últimos años Y muchos pidieron que Spalletti descartara a Donnarumma para el próximo partido En ese momento contra Ucrania en el estadio San Siro Donde Donnarumma no es muy querido después de un traspaso al PSG muy controversial Incluso en un partido cuando él creo que regresó con París contra el Milán Le tiraron billetes con su cara No puede ser Llamándolo básicamente un traicionero Esa temporada, recuerdo, un champion Bueno, en vez de poner a Donnarumma Traidor sería, traidor Traidor, sí, traidor En vez de poner a Donnarumma en la banca Teniendo un buen suplente En el, con el arquero Vicario 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 Spalletti se mantuvo firme con Donnarumma Y desde ese entonces Donnarumma ha impresionado con su rendimiento en la selección italiana Sin embargo, no todo es gestión humana cuando hablamos del rendimiento de Spalletti con la selección italiana También intenta implementar un estilo ofensivo muy similar a lo que se vio con su equipo de Nápoles Que ganó el Scudetto hace un año Esto dijo Spalletti hablando de la táctica que quiere implementar en el equipo Italia planea mantener una tendencia ofensiva Sin volver siempre al 5 atrás cuando no se tenga la posición Creando equilibrios que nos permitan jugar siempre abierto Realmente un estilo de jugar que va muy en contra de la identidad que uno suele ver en el fútbol italiano Con esta selección italiana Que normalmente es bastante defensiva y no tan abierta Con todo y eso esta selección italiana tiene algo que otros equipos han tenido este siglo No hay mucha expectativa Pero cuando no hay mucha expectativa con la selección italiana Es cuando precisamente son peligrosos Italia ha pasado por muchos momentos oscuros Por algunos baches de este siglo Con todo y eso Ha mantenido un nivel muy competitivo en la Eurocopa Guti, ¿Cuáles han sido los resultados de Italia en la Euro en este siglo? Desde el 2000, subcampeón Perdió 2 a 1 contra Francia Con un gol, podemos decir gol de oro de David Trezeguet En el 2004 se fue en la fase de grupos No pasó la siguiente fase 2008, cuartos de final, pierde con España 2012, pierde con España el título, 4 goles por cero En el 2016 en cuartos de final Y en el 2020 se pone un asterisco Porque se jugó en el 2021, fue campeón Venciendo a Inglaterra 3 goles por 2 en tanda de penales Venciendo un equipo inglés que realmente era el favorito lejos Y todo el mundo esperaba que Italia Especialmente estando en Inglaterra Contra Inglaterra en casa Perdiera ese final Y ganaron, sorprendieron mucho y después perdieron el Mundial Entonces todo es posible con Italia Pero yo creo que podemos presumir Que Italia va por lo menos a llegar a cuartos de finales Porque con la excepción del 2004 Eso es lo que ha hecho en todos los torneos de la Eurocopa Esta temporada Probable alineación de Italia para la Eurocopa Donnarumma, Di Lorenzo, Bongiorno, Bastoni Con un 3 ahí defensivo Cambiazo, Varela, Jorginho Que casi ganó la Premier League con Arsenal Pero no pudo Di Marco, Chiesa Un joven promesa que ya no es tan joven Ya tiene que cumplir con la promesa Scamaca Que ha sido una revelación en Atalanta Este año Y Pellegrini Un equipo que Tiene que cumplir Con el potencial No creo que Paletti tiene la presión de ganar propiamente la Eurocopa Pero Italia siempre Espera hacer un buen papel En este torneo ¿Hay otro jugador que quiere resaltar ahí? Por ejemplo el caso de Calafiori Un central del Boloña El equipo revelación de Europa Que se ganó su puesto Y ahí está en selección Y lo que me impacta de Calafiori Es la capacidad de jugar En un 3 o en un 2 Sí Y también el joven Frateschi De 24 años Que ha sido un jugador muy importante Este año Para el Inter Milán La mayoría de estos jugadores O son de Inter Milán O son de la Juventus Que bueno Uno cuando ve eso en una selección Eso inspira cierta confianza Porque sabes que estos jugadores se conocen Sí El máximo goleador de Italia En las Eurocopas Es Filippo Inzaghi Y el segundo es Riva Que tiene 10 goles Inzaghi tiene 14 Y el máximo jugador compartido Es Gianluigi Buffon Con 58 Y el máximo goleador de Italia 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 Gracias.